Mira, vamos a hacer un secreto ya Jejeje Mira, hijo Oh, mira que viene ya Un gato con un ratón Uy, casi los toca Parece que Jerry siempre gana Oh, eso es mentira Eso son puras mentiras Vamos a hacer otra cosa En Oxygen Shhh Hola 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 Come of you We're up here Come of you Come of you y por qué no vas al supermercado a comprar uno de estos, la noticia de hoy es que alguien no veo nada, está lloviendo oh Neso que bien es español, paraguay 99, fútbol americano y cuando usted sabe de fútbol americano y cuantas cosas sabe y por qué se enojó mucho cuando en el partido de paraguay y chile uruguay y chile pero por qué, dígame, estás sordo o qué estás sordo o qué porque son muy malos los jugadores y ahora se fue el penal, eso fue tonto y ahora el Joaquín Marañón es más tonto como se la tocó un imbécil o el aro ahora el Joaquín Marañón significa, significado pero el arquerro Rambo el arquerro Rambo es más malo, se cree el mejor, pero es malo hoy tengo que poner a Tavia es que Rambo está malo se cree el super porque son de colo colo se cree el super yo voy a entrar con oye viene subiendo mi tarjeta de cre... oye que te pasó ay ay pero que pasó que le pasó a él no sé que le pasó no sé que le pasó tienes que adivinar tú pero me acusó me acusó